¡Llega el infierno! ¡Llega la miseriosa de Guacaca! Y ahí veo que ya, que tan bueno, que todos los campeones de torneo en esta plaza, que el papel de leche veía que acumula este top. ¡Va el pasión carimellera, filmado! ¡Fuerza la familia! ¡Fuerza el amigo y el amigo! ¡Listo por ahí, ya lo vamos! ¡Llega el infierno! ¡Llega la miseriosa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!